Cruzando las altas cumbres en la provincia de Córdoba, haciendo el Camino del Peregrino, un lugar maravilloso, donde la naturaleza realmente nos impacta, nos llena de emociones, nos invita a encontrar las mejores palabras para definirla. Pero nada mejor que mirar, contemplar, soñar. Sierras de Córdoba, altas cumbres, una maravilla que hay que conocer, hay que estar.